Dios o mis hermanos que yo creo que lo conocemos a profundidad muchos de nosotros Isaías capítulo 1 y versículo 2 dice la palabra de Dios de esta manera oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová críe hijos y los engrandecí y ellos dice Dios se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño el burro conoce el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo dice Dios no tiene conocimiento oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel porque queréis ser castigados aún todavía os rebeláis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente capítulo 13 no me traigas más vanas ofrendas el inciencio me es abominación luna nueva y día de reposo y el convocar asamblea no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma dice Jehová me son gravosas cansado estoy de soportarlas cuando estendáis vuestras manos dice Dios yo esconderé de vosotros mis ojos así mismo cuando multipliques la oración dice Dios yo no oiré llenas están de sangre vuestras manos lavados y limpiar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos dejad dice Dios de hacer lo malo aprender a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano amparada a la viuda venid luego dice Jehová y estemos a cuentas si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana eso sí dice Dios si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra y si no quieres dice Dios y sigue de rebelde un día vas a ser consumido a espada porque la boca de Jehová así lo ha dicho esta es una palabra mis hermanos que Dios se la da a su pueblo una palabra que hoy en día mucho pastor predicador o evangelista la toma para dársela a un amigo cuando hacen campañas evangelísticas muchos toman este versículo de uno dieciocho de venid luego dice Jehová y estemos a cuentas muchos toman este versículo como un versículo evangelístico es decir lo toman para dárselo a los amigos cuando Dios hermanos esta palabra no se la dio a los amigos sino esta palabra Dios se la dio directamente a su pueblo al pueblo santo al pueblo sagrado a la niña de sus ojos que hoy se había revelado delante de Dios un pueblo bendito sea Dios que cuando Dios lo saca de Israel de Egipto perdón para llevarlo a la tierra que fluía leche y miel un pueblo que estaba esclavizado allá en Egipto por faraón pero que un día dice la Biblia este pueblo decidió clamarle a Dios y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de este pueblo entonces Dios decide levantar a Moisés para enviarlo a sacar a Israel de la esclavitud de faraón empieza el pueblo a caminar empieza el pueblo a servirle a Dios celebraban fiestas solemnes a Dios celebraban la Pascua guardaban el día de reposo un pueblo hermanos que estaba sujeto a la ley de Dios obediente a la voz de Dios pero que un pueblo que mientras empezó a caminar empezó a desviarse empezó a corromperse empezó a rebelarse delante de Dios y empieza también Dios a actuar empieza Dios a mandar juicios a destruir a quienes se rebelaban y empieza Dios a actuar bendito sea Dios pero ya Dios cansado de este pueblo rebelde los empieza a reprender y en Deuteronomio capítulo 32 versículo 6 Dios le dice al pueblo así pagas a Jehová pueblo loco e ignorante no es el tu padre que te creó él te hizo y te estableció pero ya Dios empieza a reprender y le dice al pueblo así pagas a Jehová pueblo loco e ignorante en este caso Dios le da la palabra también al pueblo y le dice Dios al pueblo oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová crié hijos dice Dios y los engrandecí pero ellos se rebelaron contra mí ahora Dios está reconociendo que el pueblo ya no era el mismo sino que el pueblo ya se había rebelado delante de Dios el pueblo había caído en rebeldía en desobediencia y Dios le dice para más el buey conoce a su dueño el asno o el burro conoce el pesebre de su señor pero este pueblo dice Dios este pueblo no entiende o gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová y han provocado ira al santo de Israel ya el pueblo mis hermanos se había corrompido ya el pueblo de Israel se había desviado había caído en la apostasía porque cuando Dios dice se volvieron atrás y provocaron a ir el santo de Israel volverse atrás es igual a caer a la apostasía es decir que a Israel se había vuelto apóstata se había vuelto hermano apóstata delante de Dios habían caído en la apostasía cuál es el propósito de este mensaje el propósito de este mensaje es que hoy el pueblo de Dios también se ha corrompido mucho pueblo de Dios está corrompido mucho pueblo de Dios ha caído en la apostasía cuánto pueblo que empezó muy bien siervos que empezaron rectamente pero hoy se han desviado hoy se han apartado hoy se han corrompido hoy están provocando ira al santo de Israel bendito sea Dios hasta donde había caído el pueblo de Israel el pueblo de Israel había caído en la prostitución el pueblo se estaba prostituyendo hermanos esto es terrible como el pueblo se estaba prostituyendo aunque para muchos la palabra prostituta es fuerte es ofensa pero la biblia a mi me enseña que el mismo pueblo de Israel se había prostituido había caído en la prostitución mira lo que Dios le dice jueces capítulo 8 versículo 33 bendito sea Dios mira como Israel se estaba prostituyendo bendito sea Dios jueces capítulo 8 versículo 33 dice la biblia pero aconteció que cuando murió Gedeón los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por Dios a Baal Berí bendito sea Dios pero dice pero aconteció que cuando murió Gedeón los hijos de Israel volvieron a prostituirse mira como el pueblo se había prostituido se oye fe esa palabra se oye tajante se oye fuerte pero Israel había caído en la prostitución Israel se había prostituido y por qué se había prostituido porque se había ido detrás de dioses ajenos dioses que Dios les había prohibido hoy estamos en estos días exactamente ahorita para esta fecha donde el cristiano sabe perfectamente que esta fiesta no es fiesta para Dios no es fiesta Jesucristo sino es fiesta a los dioses paganos por lo consiguiente si tú participas de estas fiestas si tú celebras estas fiestas estás igual que Israel has caído en la prostitución por lo consiguiente no eres la novia de Cristo eres una prostituta ante los ojos de Dios eres una prostituta ante los ojos de Dios la novia de Cristo se guarda la novia de Cristo se consagra la novia de Cristo se aparta la novia de Cristo respeta al esposo la novia de Jesucristo se guarda sin mancha y sin arrugas la novia de Jesucristo no se contamina la novia de Jesucristo que es la iglesia se mantiene apartada se mantiene consagrada se mantiene sin mancha sin arruga y no se contamina bendito sea Dios muchos dicen que hoy es el cumpleaños de Jesucristo prostituto hijo del diablo esta fecha no es cumpleaños de Jesucristo cuando vas a ver que Pablo le va a celebrar a Cristo la Navidad para Diciembre cuando vas a ver que los apóstoles le celebraron a Jesucristo su cumpleaños para Diciembre nunca por lo consiguiente si tú participas de estas fiestas Mateo capítulo 15 Dios te llama hipócrita 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 ¿sabes qué tristeza? muchos cristianos hoy en día se paran en un púlpito y dicen yo fui católico gracias a Dios dicen que Dios me sacó del catolicismo pero te digo una cosa mi amigo si tú sigues celebrando esta basura del diablo de Navidad si tú sigues celebrando esta basura del diablo de Nochebuena y cuanta basura sigue siendo el mismo católico no ha cambiado sigue siendo el mismo es cierto que la mayoría estuvimos en el catolicismo y celebrábamos Navidad celebrábamos todo este basural del diablo pero cuando Cristo nos trajo el evangelio y nos abrió los ojos nos abrió la mente nos hizo entender ahora somos diferentes en esta tierra ahora bendito sea Dios ya no participamos en este mugrero ahora nos apartamos de este basural porque somos la novia de Jesucristo es una vergüenza ver estos pastores prostitutos hijos del diablo que hacen la transmisión y le dicen a la iglesia iglesia feliz Navidad pero hijo del diablo prostituto corrompido hijo de la iglesia católica prostituto bendito sea Dios da vergüenza ver ahora pastores diciéndole a la iglesia iglesia feliz Navidad pero hijo del diablo solo falta que te vistas solo falta que te vistas de rojo igual que ese demonio de Santa Claus bendito sea Dios una corrompedera total una prostitución hoy en día alabado Jesús cuantos perros hijos del diablo dice que pastores diciendo feliz Navidad y compartan con su familia perros hijos del diablo disfrazados de cristianos pero son lobos rapaces mañana como dice la Biblia vas a huyar como perro dice Judas que estos son animales irracionables bendito sea Dios alabado Jesús precioso Dios son animales dice Judas irracionables bendito sea Dios hermano si tú te congregas en una iglesia de estos prostitutos pastores de estas prostitutas pastoras que celebran este basural del diablo donde hasta los pastores se visten de ese demonio homosexual de Santa Claus pastores que se visten de Santa Claus un demonio homosexual igual que el Papa homosexual basura que vergüenza haciendo convivios navideños prostituyéndose esta palabra es dura pero es para que entiendas bendito sea Dios alabado Jesús claro esta palabra la sientes fuerte como dijo Pablo quieren que les hable con amor o quieren que les hable con vara bendito sea Dios gloria a Jesús oiga lo que dice Judas porque dice la Biblia Dios le dijo a Israel para más el animal conoce a su dueño es que hay animales que entienden hay animales que razonan los perros conocen a su dueño los animalitos conocen a su dueño pero este basural no conoce ni quien es Dios porque si conocieras quien es Dios basura te apartarías de este mugrero pero no conoces quien es Dios no conoces quien es Dios bendito sea Dios si tú celebras navidad si tú celebras esta fiesta pagana eres un prostituto corrompido hijo del diablo bendito sea Dios mira lo que dice Judas porque Dios le dijo a Israel para más el animal conoce a su dueño le dijo Dios pero ustedes no conocen quien es su dueño y mira lo que dice Judas capítulo 1 versículo 10 Judas capítulo 1 versículo 10 esta palabra no es para ti Dios esta palabra es para gente que ama a Dios esta palabra es para gente que quiere ir al cielo si tú eres un perro mugroso cerdo salte de esta página basura esta palabra es para el cristiano que ama la doctrina que un día quiere entrar al reino de los cielos bendito sea Dios Judas capítulo 1 versículo 10 oiga lo que dice la Biblia pero esto dice la fe de cuantas cosas no conocen es que no conoces a Dios no conoces la palabra porque si conocieras la palabra no te contaminarías no te prostituyeras no obedecieras al Papa porque Navidad es mandamiento del Papa y si tú celebras Navidad eres hijo del Papa hijo de la iglesia prostituta ramera por eso Jesucristo le dijo a los fariseos hipócritas han dejado a un lado la palabra de Dios por seguir doctrina y mandamientos de hombre bendito sea Dios Navidad el mandamiento de hombre por lo consiguiente si tú la celebras eres un hipócrita hijo del Papa hijo de la prostituta iglesia ramera relinchen animales relinchen animales bendito sea Dios que relinchen estos animales pero esta es la palabra Israel se había prostituido pero como bien dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 15 dice la Biblia los perros estarán fuera estás oyendo perro tú que estás volviendo al vómito por eso dice la Biblia en la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 21 les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada regresa a revolcarse en el lodo el lodo representa el mundo el lodo representa el fango el pecado el vómito representa la asquerosidad del mundo la asquerosidad del pecado si tú saliste del catolicismo si tú saliste del mundo donde celebrabas esta fiesta y ahora vuelves estás volviendo al vómito estás volviendo al lodo por lo consiguiente eres un perro que estás volviendo al vómito eres un puerco que regresas a revolcarte en el lodo duele esa palabra es fuerte claro que sí señor es dura claro que sí señor pero es dura para los endemoniados es fuerte para los endemoniados pero esto es palabra mucha gente dice yo fui católico y de allá el señor me sacó pero sigue celebrando navidad animal eres lo mismo pero sigue celebrando nochebuena animal sigue siendo lo mismo el hijo de dios marca la diferencia el hijo de dios se aparta el hijo de dios se consagra el hijo de dios resplandece como la luz bendito sea dios judas capítulo uno versículo diez pero esto blasfema de cuantas cosas no conocen es que no conocen a dios por eso vive blasfemando si supieras quien es dios dios es santo dios es perfecto dios es justo y le llama a su pueblo a un camino de santidad por eso dice la biblia si no como aquel que os llamó es santo sean también santos en toda vuestra manera de vivir ese dios ese es el dios a quien yo le sirvo bendito sea dios hermano deja de responder esos animales concéntrate en la palabra si miras que están ahí estos animales revolcándose déjalos no le respondas escucha la palabra concéntrate en la palabra deje esos perros que se revuelquen deje esos perros que estén ladrando deje esos marranos que se revuelquen el lodo tú y yo concentrémonos en la palabra déjalos no caigas en el juego de estos animales déjalos solos la biblia dice que no hay que darle los santos a los perros ni hay que echarle las perlas a los cerdos deje esos perros deje esos cerdos estaba tan tranquilo hermanos no pensaba predicar me siento afectado de la garganta pero de repente agarré mi teléfono y por ahí vi un perro pastor diciéndole a los hermanos hermano feliz navidad perro hijo del diablo prostituto asqueroso marrano pasen eso este mensaje a todos esos pastores puercos tibios ojalá y se arrepientan estos animales irracionables mire lo que dice Judas sigamos leyendo la biblia sigue leyendo la biblia sigamos comiendo palabra Judas capítulo 1 versículo 10 pero esto blasfema de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen oiga se corrompen como animales irracionales aleluya conocen los animales pero se hacen los tontos oiga lo que dice la biblia y en las que por naturaleza conocen se corrompen estos animales ya saben que navidad es del diablo pero se corrompen los animales estos animales ya saben que esta fiesta es una prostitución pero se corrompen los animales bendito sea Dios que palabra que palabra más fuerte hermano que palabra más fuerte esta palabra está sabrosa esta palabra te va a golpear pero esta palabra te va a enderezar la biblia dice que Dios hiere y sus manos curan la biblia dice que Dios hace una herida pero sus mismas manos vuelven a curar es decir esta palabra te va a pegar tu martillazo en la cabeza pero la misma palabra te va a sanar esta palabra te va a pegar un martillazo en la frente pero la misma palabra te va a sanar aleluya que preciosa esta palabra dice y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales quien es un animal irracional aquel animal que no razona aquel animal que no entiende aquel animal quien que tu le pegues mas enoja este es lo que Dios dice que son animales irracionales no entienden estos animales no entienden estos animales pero gloria a Dios gloria a Jesucristo por aquellos que entienden la palabra gloria a Jesucristo por aquellos que nos llaman y nos dicen pastor ya cambiamos nos apartamos hermano Dios te bendiga a ti que tu pastor te pidió dinero para hacer un convivio navideño y tu no quisiste dar que Dios te bendiga mi hermano que Dios te bendiga a ti mi hermano que te dijeron que fueras bendito sea Dios a un convivio navideño y tu no quisiste decir Dios te va a recompensar Dios te va a bendecir mas porque porque le estas demostrando a Jesucristo que tu eres recto que tu eres íntegro que tu eres santo que tu eres la novia de Jesucristo en el capítulo 1 versículo 1 de Daniel vemos como Daniel no quiso comer de la comida sacrificada a los demonios Daniel no quiso comer de esa comida porque Daniel sabía bendito sea Dios que la comida del rey era comida sacrificada a los demonios alabado Jesús y prefirió Daniel comer legumbres antes que comer de la comida sacrificada a los demonios por eso es que Dios le dio conocimiento por eso Dios le dio sabiduría por eso Dios lo exaltó por eso Dios le había dado una doble porción de su santo espíritu era un hombre tremendamente usado pero porque porque era un hombre apartado era un hombre consagrado era un hombre que no se contaminaba era un hombre recto ante los ojos de Dios quieres que Dios te use apártate de la basura quieres que Dios te use apártate de este mugrero como Dios le dijo a Moisés quita tu calzado porque el lugar que pisa santo es quieres que Dios te use quita tu calzado quita este basural del mundo bendito sea Dios alabado Jesús cuantos hermanos hoy en día como dice Judas animales irracionales no razonan estos animales se les predica más se molestan esos animales se les enseña más se molestan estos animales porque no razonan como Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 32 6 pueblo loco estúpido palabra no apta para tibios palabra no apta para cabros bendito sea Dios bendito sea Dios hermano no te contamines ni para el 24 ni para el 31 porque muchos pastores para el 31 hacen una vigilia igual que la iglesia católica los católicos empiezan navidad del 25 y terminan el 31 con media noche de vigilia lo mismo los evangélicos una vergüenza total si quieres hacer vigilia porque no la haces en el transcurso del año porque para diciembre no te corrompas animal apártate de eso bendito Dios esto está bueno mire hermano esto está sabroso esta palabra hermano pero es que muchos la sienten fuerte porque como sus pastores son maricones los hijos del diablo que no predican esto no enseñan esto cuando escuchan esta palabra los hermanitos tiemblan y dicen uy no ese hombre que feo como habla ese hombre como golpea ese hombre como critica lo que pasa es que tu pastor nunca te ha enseñado esto bendito sea Dios lo que pasa es que tu pastor es afeminado igual que los curas maricones igual que los curas pero es que no te enseño esta palabra porque a él no le importa que tú te vayas al cielo lo que le importa es que tú le des ofrendas y diezmos y tanta cosa bendito sea Dios ahí están esas pastoras ahorita con el pelo pintado las uñas de las patas pintadas su cara de colores ahí están feliz navidad perras prostitutas dito sea Dios como dice Ezequiel capítulo 25 que la mujer que se pinta la cara es como yegua en celo estás oyendo a mi mala tú que te pintas la cara yegua en celo y sabes que es una yegua en celo una yegua en celo anda de relinchando porque quiere caballo porque quiere que el caballo la agarre así dice la biblia que una mujer que se pinta la cara es como yegua en celo palabra fuerte pero es para que entiendas amiga lavado Jesús ya me imagino como se revuelcan estos demonios ahí y no se salen de esta página porque ahí los tiene amarrados el Espíritu Santo ahí los tiene amarrados de estos animales ahí te tiene amarrado el Espíritu Santo animal bendito sea Dios gloria a Dios más de cuatro mil casi cinco mil personas conectadas gloria a Cristo Jesús gloria a Cristo Jesús ahí están los buenos y están los malos ahí están las ovejas y están estos animales viendo este programa y no te vas a salir perro porque Dios te tiene amarrado el Espíritu Santo te tiene amarrado bendito sea Dios basur hijo del diablo tú que celebras navidad basur hijo del diablo bendito sea Dios todo aquel que celebra navidad es un prostituto hijo del diablo corrompido puerco bendito sea Dios mira lo que Dios le dijo al pueblo de Israel mira lo que Dios le dijo al pueblo de Israel palabra para los animales como dijo Judas irracionable no entiende no razona segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10 versículo 20 oiga lo que dice segunda de Pedro lo 20 ciertamente si habiéndose ellos escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos para que te vas a enredar otra vez para que te vas a ensuciar otra vez para que te vas a corromper otra vez ya estás limpio por la palabra no te ensucies ya Jesucristo te limpió te santificó te apartó ya no te ensucies apártate bendito sea Dios dice la Biblia el 21 porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que se le fue estás oyendo mejor que nunca hubieras escuchado esta palabra mejor que nunca hubieras entrado a este canal mejor que nunca hubieras escuchado esta palabra animal irracional pero ya escuchaste esta palabra esta palabra te va a mandar al infierno mañana esta palabra te va a mandar al infierno mañana si no te apartas de la prostitución bendito sea Dios porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido oiga lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo que están haciendo estos puercos revolcándose en el lodo que están haciendo estos perros volviendo el vómito y que hacemos con esta palabra si quieres arranca estas páginas y hartatelas si quieres arranca estas páginas y cómetelas pero es palabra de Dios bendito sea Dios cuantos perros ahorita están revolcándose en el lodo los puercos revolcándose en el lodo y los perros volviendo a su vómito estas oyendo perro tu que estas celebrando Navidad estas oyendo perro estas oyendo animal irracionable bendito sea Dios bendito sea Dios cuantos prostitutos ahorita revolcándose mira este versículo que precioso segundo libro de reyes capítulo 23 versículo 7 otro versículo más precioso eh eh segundo libro de reyes capítulo 23 y versículo 7 bendito sea Dios cinco mil personas escuchando palabra gloria a Cristo segundo libro de reyes 23 7 dice además derribó los lugares de prostitución mira que lindo además derribó los lugares de prostitución idolátrica la prostitución es igual a la idolatría navidad es idolatría y si celebras navidad eres idólatra y eres prostituto y que podemos hacer con esta palabra que podemos hacer la ocultamos pero si tú la ocultas eres eres un cobarde y 21 8 de apocalipsis dice que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego así que si tú no predicas esta palabra eres un cobarde y para el cielo no vas va para el infierno por cobarde vas al infierno por cobarde dice además derribó los lugares de prostitución idolátrica oiga que estaban en la casa de jehová donde se prostituyen estos animales en la casa de jehová donde están celebrando navidad en la casa de jehová donde hacen convivios navideños en la casa de jehová prostitutos prostitutos corrompidos bendito sea Dios mira como Josías derribó ese basural del diablo y sabes quien era Josías era un rey bendito sea Dios de apenas 8 años al lado Jesús apenas tenía 8 años pero ya era rey y mire como cuando Josías entró a su reinado dice que encontró prostitución idolatría adentro de la iglesia y dice que este hombre empezó a derribar empezó a sacar ese basural del diablo hoy no hoy los pastores en vez de sacar la prostitución en vez de sacar bendito sea Dios la idolatría estos animales meten la prostitución meten la idolatría adentro de la casa de Dios una vergüenza ver en los altares lucecitas de navidad arbolitos y cuanto basural del diablo como prostituyen la casa de Dios como idolatran dentro de la casa de Dios que precioso hermano que lindo como no se van a enojar estos animales como no se van a enojar estos animales estos perros quisieran que estas páginas de la biblia no existieran estos perros no quisieran que existieran esta biblia pero aunque te guste o no te guste ahí está y si no te gusta reclámale a Dios animal reclámale a Dios bendito sea Dios reclámale a Dios si no te gusta esta palabra y dile señor porque dejaste esa palabra no me gusta dile 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 no me gusta pero entonces se cumplirá lo que dice en Isaías capítulo 1 versículo 17 15 que cuando multipliques la oración Dios no te va a escuchar que cuando dobles tu rodilla Dios no te va a escuchar que cuando le pidas a Dios Dios no te va a escuchar porque porque cuando Dios te llamó al arrepentimiento cuando Dios te llamó al arrepentimiento tapaste tus oídos no escuchaste la palabra por eso cuando tú le clames a Dios tampoco Dios te va a escuchar y aunque multipliques la oración aunque te levantes de madrugada Dios no te va a escuchar porque cuando él te llamó cuando él te arrepentió cuando él te advirtió no quisiste escuchar así que mañana vas a asumir tu responsabilidad delante de Cristo Jesús bendito sea Dios mira como Josillas sacó la prostitución de adentro del templo mira como Josillas derribó los lugares de idolatría pero estos perros en vez de sacar la idolatría siguen metiendo corrompedera a las iglesias siguen corrompiendo los altares pero sígane 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 animales eso está provocando que Cristo venga más rápido por su iglesia síganle pecando síganse revolcando en el pecado porque esto está provocando que mi amado Cristo Jesús venga porque él dijo en una ocasión que cuando veas la abominación en el lugar santo es porque él está pronto bendito sea Dios Santiago capítulo 4 versículo 4 Santiago 4 4 dice o almas adúlteras o almas adúlteras estás oyendo adúltero estás oyendo prostituto o almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o adúltero o prostituto hazte más amigo del mundo perro pero te está volviendo enemigo de Dios revuélcate en el mundo revuélcate en el pecado animal pero te está volviendo enemigo de Dios revuélcate en el pecado pero estás provocando ira al santo de Israel hermano y hermana no te contamines en esta fiesta es mejor no salgas de tu cuarto no salgas de tu casa como Dios le dijo a Isaías enciérrate en tu cuarto mientras que pasa todo esto mejor enciérrate en tu casa mi hermano no sea que salgas a la calle y te van a regalar comida sacrificada a los demonios mejor quédate en tu casita ponte a orar ponte a escuchar palabras mejor y no salgas a la calle no sea que te contamines que Dios te bendiga que Dios te guarde te amo te amo y si tu pastor te dice hermano vamos a hacer una vigilia para el 31 déjalos déjalos a ellos tú quédate en tu casa conságrate para Dios y no te contamines en este basural que Dios te bendiga que Dios te guarde y hasta una próxima ocasión el sábado si Dios lo permite estaremos predicando en otro lugar Dios me diga mi hermano Alonso Cancián mi hermano Moisés Otoniel todos los hermanos que Dios me lo bendiga la familia Cancián allá en Guadalajara siervo Dios me lo bendiga hermano Clemente hermano Joelmas siervo gracias por el aprecio que nos tiene a todos los hermanos que por ahí siempre se conecta mi hermano Daniel Sánchez en Maryland toda su bendita familia mi hermano Hugo Pérez Carreto siervo gracias por ese cariño por ese aprecio a todos mis hermanos que nos aman que nos aprecian que siempre oran por nosotros que Dios les bendiga que Dios les guarde apartémonos consagrémonos para Cristo porque dice la Biblia salite en medio de ellos pueblo millo y apartado dice el Señor nos toquen los inmundos y yo los voy a recibir allá arriba que Dios me lo bendiga y hasta una próxima hasta el sábado si papá Dios así lo permite bendiciones a todos mis amados hermanos